El pasado 13 de junio, la comarca Comunidad de Teruel solicitó la obtención de un punto de información catastral con el objetivo de ofrecer este servicio a los ciudadanos. Desde ahora, los turolenses tendrán acceso a la documentación y certificaciones necesarias sin desplazarse a la Gerencia Territorial del Catastro. Las comarcas, en este caso, y la de Teruel no es una excepción, lo que intentamos sobre todo es prestar servicios a los ciudadanos, es la vocación de servicio que tienen las comarcas. En esta vocación tenemos este nuevo servicio que va a prestar la comarca, que se trata, como ya decía, de un punto de información catastral en que todos los ciudadanos de la comarca podrán acceder desde aquí, desde la comarca, a cualquier certificación catastral que necesiten. Además, este servicio, a diferencia de la oficina del Catastro, es gratuito en la comarca. Tanto la consulta como la obtención de cualquier informe que se demande. Para ello, el personal de la comarca accederá a la sede electrónica del Catastro cuando lo solicite un ciudadano. Con el personal que tiene la comarca, porque esto no nos va a suponer coste económico a nadie, pues podamos dar este servicio. Que tenga otro sitio más donde poder obtener estos certificados. Ya digo que, en principio, luego también informar de que van a ser gratuitos y que, bueno, pues que todas las ocho horas que tenemos la comarca abierta, desde las ocho hasta las tres, siete, pues puede venir cualquier ciudadano y recoger esos certificados. La comarca asume el papel de intermediario en esta gestión gratuitamente, cuando puede costar desde cuatro hasta diecisiete euros por documento en la gerencia. Se podrá obtener información y certificación de datos no protegidos y cartografía digital, así como datos protegidos para titulares catastrales. La comarca de Teruel solicitó el establecimiento de un punto de información catastral en Teruel Capital, estando ya al día de hoy operativo, y donde los ciudadanos podrán acceder a la información catastral sin necesidad de desplazarse a la oficina de la gerencia territorial del Catastro en Teruel. La comarca de Teruel se compromete a prestar servicio de acceso electrónico a la información catastral mediante el establecimiento de este punto de información catastral en Teruel. Cualquier ayuntamiento puede solicitar en la gerencia del Catastro su punto de información catastral.